Miren este video de Melendi Se me había pasado de largo Justo uno del grupo de Tierra Plana Lo compartió Es tremendo el primado negativo Ya encima con las palabras Y con el televisor haciéndote El símbolo de la hipnosis O sea, lo que llegaron Y eso que estamos hablando del año 2018 Pongo el fragmento nada más Bueno, vos fijate a lo que llegaron Que ya hasta en la misma música Ya lo ponen pero súper remarcado Así que bueno, era este video corto para compartir